Continuando con la con el desarrollo del diplomado, prosiguiendo también, queremos darle la bienvenida al abogado Andrés Durando Tello, quien expondrá el tema de la biodiversidad del Perú, implicancias en su regulación. El abogado Andrés es abogado y magíster en Derecho de la Empresa, Convención y Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en asesoría a empresas e instituciones públicas. Obtiene un enfoque de gestión basado en resultados y liderazgo en equipos multidisciplinarios. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones académicas y ha ejercido la docencia en reconocidas universidades del Perú y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Dicho esto, les cedo el uso de la palabra, estimado Andrés. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar bien? Bien. Sí, se escucha claro. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental por esta invitación que me realizan el día de hoy para hablarles un poco sobre la regulación de la biodiversidad y sus impactos y los temas relacionados a esta en el Perú. Creo que ya Fabiola me ha presentado y no necesitan mucha más adición. Bueno, solo contarles brevemente de mí, mi pasión por el derecho ambiental que surge en las aulas, el otro día me lo preguntaban, surge en las aulas con Manuel Pulgar Vidal, que fue mi profesor de derecho ambiental. Ya conocen a Manuel, no solo ministro del ambiente, sino una figura importante ya casi a nivel mundial en temas de cambio climático, por su protagonismo en COPS pasadas. Y también con Mariano Castro, que fue mi profesor de clínica de derecho ambiental, fue mi viceministro, que me convocó también al Ministerio del Ambiente, donde estuve como director de educación y ciudadanía ambiental. Y bueno, la docencia que he ejercido ya hace algunos años en materia de derecho ambiental y ya culmina o ya su punto culmen hace un mes, más o menos cuando me designan como decano de derecho en la Universidad Científica del Sur. Lo cual me apasiona, porque mi pasión es la enseñanza, y sobre todo la enseñanza de temas relacionados al ambiente, a la sostenibilidad, que creo que es algo en lo que tenemos que incidir, en lo que nos distinguimos desde Científica del Sur, por supuesto. Y que creo que vamos a seguir creciendo muchísimo más, vamos a tener muchas más promociones de abogados ambientalistas en general en todas las universidades, y felicito este espacio justamente por traernos a colación lo importante de regular sobre biodiversidad. El día de hoy, entonces, vamos a hacer un repaso, primero conversando con quienes estén presentes y con quienes nos vean también desde live, sobre la importancia de la biodiversidad. Vamos a, primero, ampliar las láminas. Yo sé que de repente hay poco espacio para participación, digamos, sincrónica y, digamos, bilateral a través de estos medios, pero igual aprovechémoslo, y cuando tenga ahí alguna pregunta, si quieren contestarme en el chat, si quieren conversar un poco, también me lo van comentando, ¿no? ¿Por qué es importante la biodiversidad? Esta es la primera pregunta que me gustaría que, si quieren escribir algún comentario, mucho hablamos sobre biodiversidad, pero lo primero es saber por qué es importante y por qué tendríamos que estar regulando este aspecto de nuestra realidad y en países sobre todo como el Perú, ¿no? ¿Por qué sería importante la biodiversidad? Mientras ustedes me van contestando, vamos a ver justamente esto a nivel de una encuesta que realizó el programa EuroEcoTrade en los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Piura y Puno, ¿no? 41% de los encuestados señalaron debido a servicios o bienes que nos prestan alimento, ¿no? O que nos brindan alimento. Reconocemos la importancia de la biodiversidad en nuestra nutrición, en nuestra alimentación, pero también a nivel de productos que nos ayudan a curar, ¿no? A curar, por ejemplo, conversaba el otro día con mis compañeros, con los compañeros de clase, ¿no? Con mis alumnos y hablamos de cómo nuestras abuelas, cómo nuestros antepasados nos daban recetas caseras que luego se han industrializado, ¿no? Hablamos del llantén, justamente, yo estoy hoy un poquito mal de la garganta, hablamos de la uña de gato, ¿no? Y sus propiedades curativas y tantos productos de la biodiversidad, ¿no? Servicios turísticos, también el paisaje, la adecuada conservación de los ecosistemas, nos permiten hablar de turismo, ¿no? Y de actividades relacionadas al turismo, por supuesto, también culturales. Nos comentan acá también del núcleo de investigación que la biodiversidad, y lo leo, es importante porque es vital para el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de las especies que lo habitan, así como para la economía, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano. En efecto, hay una serie de servicios ecosistémicos que nos brindan la biodiversidad, ¿no? Ahora vamos a llegar al concepto para estar todos de acuerdo con qué es la biodiversidad. Entonces, sí, mucha relación de lo que nos comentan en el núcleo tiene un enlace con estos problemas que vemos en pantalla. Primero, deforestación. ¿A qué problemas asociamos nosotros los peruanos a la biodiversidad? Bueno, deforestación es uno de ellos, es uno de los más visibles. Especies amenazadas o en peligro de extinción, el 68% de los encuestados. Sobre temas de conservación, ¿cómo conservar adecuadamente el 33%? Ya más bajo, ¿no? Lo primero, los temas de deforestación o especies amenazadas, ¿no? Nuestros bosques, nuestras especies, es lo que más tenemos en mente, que nos preocupa respecto a biodiversidad. El comercio justo, por supuesto, también tiene que ver con esto, ¿no? El comercio justo, dado que la biodiversidad produce materias primas que son intercambiadas entre distintos países, entre distintas sociedades, y tiene que haber un pago justo por esto, ¿no? Y justamente relacionado a lo siguiente, ¿no? Pago justo de precios por productos locales y nativos. También el conocimiento tradicional, lo que conversábamos hace un rato, cómo nos llega el conocimiento de que determinada especie de flora, por ejemplo, podría ser importante para nuestra salud, ¿no? Y el uso sostenible, la biodiversidad, así como el desarrollo sostenible, son otras preocupaciones que se tienen. Definición, ¿dónde está la principal definición de biodiversidad? Primero creo que podríamos haber entrado con esta lámina, inclusive, biodiversidad. Hay dos conceptos ahí, ¿no? Quien propuso este concepto fue Edward Osborne Wilson, entomólogo de la Universidad de Harvard, quien falleció, si no me equivoco, el año pasado. Mariano Castro escribía un artículo diciendo la importancia de Edward Osborne para el término biodiversidad y los conceptos relacionados, ¿no? En el foro de 1988, tituló, digamos, en el Foro Nacional de Diversidad Biológica, lo tituló biodiversidad y señaló que esta era una diversidad a nivel de ecosistemas, especies y a nivel de genes, ¿no? Vamos lleno de lo más amplio, ecosistemas, se mezclan no solamente los seres vivos o las especies, sino también los complejos ecológicos de los que forman parte, estos complejos ecológicos que tienen también elementos abióticos, ¿no? Especies, especies distintas de animales, ¿no? De animales, de flora, de microorganismos, ¿no? Que se pueden cruzar y crear descendencia fértil, y tienen unas características morfológicas similares, y la diversidad a nivel de genes, ¿no? Los componentes esenciales que permiten la diferenciación entre especies y que contienen las características básicas y las potencialidades de dichas especies. Por eso va a ser tan importante hablar del régimen de genes, ¿no? Y porque en el Perú, por ejemplo, existe un delito de extracción ilegal de recursos genéticos. Entonces, ahí, y regresando a la importancia de este concepto planteado por Edward Oswald-Wilson, bosques, pesquerías, especies de plantas, animales, microorganismos, ecosistemas, todo esto es biodiversidad. ¿Dónde se recoge este primer concepto? Y ya vamos a conversar después cómo llega biodiversidad a nuestras fuentes del derecho, cómo regulamos y por qué regulamos sobre biodiversidad. Pero para acuñar el concepto más universalmente conocido de biodiversidad, se encuentra recogido en el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 de las Naciones Unidas. Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, ¿no? Decía que es igual, o sea, son importantes estos complejos ecológicos en tanto dan soporte, pues, para la vida de estas especies. No se puede tener biodiversidad sin complejos ecológicos que mantengan una determinada calidad para que estas especies puedan vivir adecuadamente. comprende la diversidad dentro de cada una de las especies y entre las especies y de los ecosistemas, ¿no? Ese es el concepto que se da en el Convenio de Diversidad Biológica. Pero acá lo importante, ¿por qué regular sobre biodiversidad? No solamente estamos hablando de por qué mantener nuestras especies, ¿no? Por qué mantener lo que nos da soporte a la vida, sino también, por supuesto, hablar de la importancia, de la importancia de regular adecuadamente y encontrar una razón para regular. Entonces, aquí partimos de la teoría de la regulación, ¿no? Que nos habla, disculpen que se salió un momento de esto, hablamos de la teoría de la regulación, ¿no? Que tiene tres justificantes para regular. La teoría de la regulación parte de la economía, ¿no? Una serie de estudios, ustedes saben que la economía nos dice que el mercado debe ser el principal proveedor de bienes y servicios, ¿no? Sin embargo, sabemos que el mercado tiene fallas y cuando se encuentran esas fallas es que debe surgir regulación para corregirse los efectos. Entonces, esto es de lo primero que estudiamos con mis alumnos, por ejemplo, en el ciclo, en el curso de regulación de la biodiversidad. Ya hablamos de las externalidades, ¿no? Las fallas de mercado que consisten en la situación en que los costos o beneficios de producción y o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en el precio del mercado. Siempre hablamos del ejemplo clásico de la contaminación. Contamino, o hay una empresa que contamina al lado de mi casa. Imaginemos que no existe ninguna regulación y por ende puede contaminar. ¿A quién le traslada el costo? A todo el área circundante, ¿no? A todo el área circundante porque los gases de efecto invernadero que va a producir seguramente van a llegar a nuestros hogares, nos van a generar enfermedades respiratorias y el costo de sanar esas enfermedades respiratorias los voy a asumir yo. Pero no solamente este costo, vayamos un poco más allá. Son camas en hospitales que le estamos quitando a otros pacientes, ¿no? Por otras enfermedades. Entonces, hay un costo para el Estado también. Es el ejemplo de externalidad negativa. Y ahí, ¿cómo entra el derecho? El derecho limita, ¿no? No puedes contaminar a tu gusto. Hay límites a la contaminación. En otros países, los esquemas es el pago por contaminación, ¿no? Y así limitamos, pues, estos efectos adversos en la salud, en el ambiente, etc. Pero también los beneficios, ¿no? Si una comunidad en una cuenca alta mantiene un bosque y este bosque presta servicios ecosistémicos. Entre ellos, por ejemplo, la regulación hídrica, ¿no? De las cuencas altas que beneficia a las cuencas bajas. ¿Cómo nos estamos beneficiando? Pues lo que no estamos pagando por potabilizar el agua. Si el agua nos llega prístina, potable, evidentemente hay un costo ahí que, o un beneficio que se nos ha trasladado a los que vivimos más abajo de las cuencas. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante reconocerlo. En el caso peruano, por ejemplo, ¿cómo regulamos o cómo entra el derecho para hacer que se corrija esta externalidad positiva, ¿no? Y que se reconozca a las personas que conservan, ¿no? Estas personas, de alguna forma, nos trasladan un beneficio, ¿no? El que se mantengan determinados servicios ecosistémicos, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto a través del derecho? ¿Cómo se hace que se mantenga? O un ejemplo, a ver, si me pueden decir un ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo. El derecho entra creando mecanismos o beneficios para aquellas personas que conservan. Un ejemplo clarísimo es el de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Los merece, ¿no? Los merece son una forma de conservar externalidades positivas. También bienes públicos, bienes públicos. Son estos bienes que son compartidos por todos, pero no son propiedad de nadie. Son parte de estos complejos ecológicos que hacen o que dan soporte, pues, a la vida, ¿no? Bienes compartidos por todos, pero no son de propiedad de nadie. Y ahí se produce lo que es el fenómeno que se llama como tragedia de los bienes públicos. Porque si son de todos, a la vez son de nadie. Y nadie tiene incentivos para conservar. Entonces, ahí, ¿cómo entra el derecho? ¿Cómo entra el derecho? Asigna al Estado unas determinadas responsabilidades y a los privados, por supuesto, y ciudadanos y ciudadanas, determinadas obligaciones respecto a estos bienes públicos. Y los recursos comunes. Aquí es donde el más directamente ligado a la biodiversidad. Muchos de los elementos de la biodiversidad van a ser considerados como recursos comunes que se agotan por el consumo de otros. Si no hubieran normas, habría una carrera por estos recursos comunes, ¿no? Todos quisieran acaparar, pues, los árboles que tenemos a nuestra disposición. Todos seríamos madereros o pesqueros, ¿no? Y no tendríamos ningún incentivo para conservar. O tendríamos muy pocos incentivos para conservar. Y aquí lo que hay que hacer es, pues, corregir eso creando normas, ¿no? Creando normas sobre el acceso, por ejemplo. Los títulos habilitantes, es la forma más clásica de regular el acceso a los recursos comunes. Pero pensemos en otros ejemplos, ¿no? En otros ejemplos. Podemos, y yo siempre le hago esta pregunta a mis alumnos, ¿podemos comer ceviche conchas negras durante todo el año? No podemos comer ceviche conchas negras durante todo el año, ¿no? Porque existen lo que se llaman las vedas, ¿no? Las vedas. Entonces, importantísimo también saber esto, ¿no? De cómo el derecho regula el acceso a los recursos comunes. Habiendo dicho esto, llegamos al marco internacional. El marco internacional que nos va a dar, pues, la entrada luego a la regulación den en nuestro territorio nacional. Evidentemente, el marco internacional que vamos a hablar es marco internacional ratificado por el Estado peruano, ¿no? ¿Y qué entidades han promovido este marco internacional que es adoptado en nuestro país? La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que tiene una antigüedad que en algunos supuestos, inclusive, gana a alguno de los de las instituciones al interior del sistema de Naciones Unidas, ¿no? y que es más antiguo. Sin embargo, también Naciones Unidas o el sistema de Naciones Unidas ha sido importante, ¿no? Ya lo vamos a ver, vamos a ver cómo. Y la comunidad andina de naciones es importante también a nivel de biodiversidad y cómo ha creado reglas que se han adelantado, inclusive, a normas internacionales en la materia. Entonces, esas tres grandes instituciones son las que han promovido la normatividad internacional en materia de diversidad biológica. Convenio de diversidad biológica ya tiene 30 años, un poco más, y es el principal el principal convenio internacional ratificado por más de 192 países, ratificado por el Perú, por cierto, también, y que toca temas importantísimos que aterrizan en nuestro país. Que, por cierto, dato que no mencioné hace un rato, ¿no? Perú es uno de los 17 países mega diversos del mundo. ¿Por qué nos importa regular también diversidad biológica? porque estamos conservando el patrimonio natural que tenemos. Un patrimonio que, en buena cuenta, hace un diferencial cuando hay, por supuesto, sequías, hambrunas, y otros fenómenos globales y locales también, siempre vamos a tener ahí algún reemplazo en cuanto a los servicios de provisión, pero también nos preocupa por la parte negativa porque vamos a ser uno de los países más afectados por el cambio climático en cuanto a disminución de especies. Entonces, nos importa regular para conservar, pero también para utilizar sosteniblemente, comentábamos, artículo 2 del convenio de diversidad biológica, ya hablábamos de la definición, eso no lo voy a comentar nuevamente, el artículo 6 de medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible, no voy a mencionar todos porque no nos va a dar el tiempo de ver todos los artículos del convenio, pero sí voy a mencionar algunos y mencionar sobre todo la importancia o los objetivos que se plantean, ¿no? Conservar lo que ya tenemos, conservación de la diversidad biológica, pero también la utilización sostenible, o sea, seguimos viviendo un sistema antropocéntrico donde la biodiversidad satisface las necesidades del ser humano, es cierto, pero si las va a satisfacer, lo tiene que hacer de manera sostenible, que estos recursos puedan permanecer para generaciones futuras y también el tercer objetivo importante es justamente el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de ellos. es un tema trascendental porque son los recursos genéticos los que tienen pues los que tienen esas características que pueden hacer surgir grandes grandes formas de acceder a beneficios, ¿no? Por ejemplo, el árbol de tejo en Estados Unidos sirvió para hacer de base para una droga que cura el cáncer uterino, un medicamento que cura el cáncer uterino. Esa es la potencialidad de los genes. Los genes tienen estas características que diferencian a una especie de otra y tienen las potencialidades y quien regula su acceso son los estados, son los estados y ahí el Convenio de Diversidad Biológica reconoce esa importancia. La plasma a lo largo de este convenio, por supuesto el artículo 6 es uno de los primeros que plantea medidas concretas, ¿no? Hay la obligación de elaborar estrategias, planes, programas nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Hasta hace algunos, hasta el 2021, ¿cuál era principal instrumento nacional en esta materia? La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que por cierto ya ha quedado desfasada, ya no tenemos más esta estrategia. ¿Cuál es el instrumento vigente ahorita en tanto se deciden si se plantea una nueva estrategia o no? Es la Política Nacional del Ambiente, que no es coincidencia que, bueno, primero, la Política Nacional del Ambiente tiene sustento o arraigo constitucional, ¿no? La Constitución se señala la necesidad de contar con una Política Nacional del Ambiente como el principal instrumento que guía el accionar del Estado peruano en materia de gestión ambiental. Y no es coincidencia que Objetivo 1 y Objetivo 2 están relacionados a biodiversidad. Ambos están relacionados a biodiversidad. Entonces, pues, ahí tenemos que ver esos objetivos, hacer seguimiento a los indicadores, ¿no? Es importantísimo. Y nosotros cumplimos con la Política Nacional del Ambiente actualmente y con tantos otros instrumentos que tenemos, pero no va a alcanzar el tiempo para comentarlos, con este artículo 6 de medidas generales a efectos de conservación y utilización sostenible. Eso también es importante, integrar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. Otras políticas nacionales, ¿no? Tienen que recoger o realizar un análisis, un examen de cómo impactan estas medidas en la diversidad biológica. Por eso es tan importante que el Ministerio del Ambiente como interrector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y también el principal interesado en la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica participe de la formulación de programas, planes sectoriales distintos a los del sector ambiente. También tenemos pues la definición de conservación in situ. Importante esto, conservación in situ y conservación ex situ. Ambos recogidos en el Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Artículo 2. Conservación in situ, conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales. Mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. ¿No? Es la conservación en el lugar, en el entorno natural que pertenecen estas especies. Pero ahí viene una segunda parte de esta definición, ¿no? Que nos habla de en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los entornos que hayan desarrollado propiedades específicas. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Yo siempre pongo dos de uno de especies domesticadas y cultivadas, nuestros. siempre pongo el ejemplo de la papa, ¿no? La papa es base de qué trago nacional que no es peruano de la zona andina, porque la papa es de la zona andina. Es base del vodka. ¿El vodka de dónde es? De Rusia. y Rusia hace años, varios años, varios siglos inclusive, tiene la papa como parte de su canasta básica y como parte de las tradiciones agrarias, ¿no? Sabemos que la papa no ha sido generada en Rusia, pero ha sido cultivada ya y tiene unas determinadas propiedades específicas que han hecho que la papa se adapte al entorno ruso, ¿no? Es una especie que es cultivada en otro país y tiene unas propiedades específicas que a lo largo de los años han generado, ¿no? Especies domesticadas. Hablemos de fauna, hablemos de, por ejemplo, los los camelios andinos. El top cinco de países de camelios andinos va a salir uno que no es sudamericano. ¿Saben cuál es ese país? Es Estados Unidos. Sobre todo en la década de los 90 hubo una fuerte no solamente importación de especies sino también cultivo de la domesticación sostenida en Estados Unidos y en diferentes partes de Estados Unidos de especies de carmelios andinos como la llama y por eso van a ver ustedes en muchas series de Estados Unidos que se habla sobre eso, ¿no? Sobre las llamas, las alpacas, ¿no? Más allá de que sea un elemento foráneo interesante para ellos es porque también porque también a nivel de Estados Unidos se han domesticado llamas, esas llamas, alpacas tendrán determinadas propiedades específicas que analizarse y esa domesticación y ese cultivo con características específicas de las especies en otras partes, ¿no? Es otra forma de conservación in situ, ¿no? La principal es saber que es dentro del entorno natural y hay una posibilidad adicional es que sean domesticadas y cultivadas en entornos específicos donde han desarrollado determinadas propiedades, ¿no? ¿Qué se hace para conservar in situ, ¿no? De acuerdo al convenio de diversidad biológica, ¿cuál es la forma de conservación in situ por excelencia? Establecer o las áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Y cuál es la principal medida que se pida a los estados? Establecer un sistema de áreas naturales protegidas para conservar la diversidad biológica, ¿no? Elaborar directrices para la selección y establecimiento y ordenación de las áreas naturales protegidas. En el Perú cumplimos esto, por supuesto que sí, tenemos un sistema nacional de áreas naturales protegidas, el SINAMPE, ¿no? Y contamos con una ley de áreas naturales protegidas y toda una regulación en la materia. He visto, por ejemplo, que hace poco Chile acaba de crear algo muy parecido, pero que en su institucionalidad, ¿no? El servicio de áreas naturales protegidas, pero también de biodiversidad, han conjugado los dos temas, áreas naturales protegidas y biodiversidad. Me parece muy interesante lo que han hecho en Chile y los ayuda a cumplir también con contar con instituciones a cargo de la conservación de las especies en sus entornos naturales, conservación in situ. rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover recuperación de especies amenazadas, pues sí, hay una serie de alineamientos que tiene que ser for sobre todo para recuperación de especies amenazadas, pero también tenemos normas sobre pasivos ambientales y su restauración. Impedir la introducción, control y erradicación de especies foráneas que supongan una amenaza para los ecosistemas. Y aquí está el famoso tema de los de las especies exóticas invasoras. Especies exóticas invasoras que tienen parece un nombre alienígena pero no lo es. ¿Qué cosas son? Especies que han sido trasladadas a entornos naturales o ecosistemas que no son los suyos y que crean un desorden en ese ecosistema. Y aquí siempre voy a poner el ejemplo que me encanta me parece fascinante el de los narco hipopótamos. Pablo Escobar importó a Colombia hipopótamos los tenía en su finca y ¿qué pasó luego de que Pablo Escobar abandonó esa finca? Los hipopótamos se movieron se trasladaron a los ríos de Colombia a diferentes partes de Colombia y pues han causado unos determinados estragos han se ha disminuido la población de otras especies de fauna ha habido ataques a seres humanos porque los mamíferos más mortíferos contra la especie humana son los hipopótamos ¿no? si uno tiene determinado cuidado no va a pasar pero si es que no saben cómo cómo entrar en contacto con ellos pues ahí hay un tema ¿no? esto con respecto a conservación in situ tratar de que las condiciones de sostenibilidad de los entornos naturales se mantenga a través a través de áreas naturales protegidas a través de impedir pues la introducción de especies exóticas invasoras promoviendo la restauración y rehabilitación de ecosistemas y tener cuidado de especies amenazadas entre otros pero también existe la conservación ex situ ¿no? componentes conservación de componentes de diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales va a pasar por supuesto que sí para objetivos de investigación pero también para objetivos de conservación muchas veces vamos a ver que van a haber poblaciones que ya no son viables en sus entornos naturales porque van a tener determinadas amenazas que no van a poder superar ¿qué cosa vamos a hacer ahí? pues definitivamente vamos a utilizar las técnicas de conservación de éxito centros de rescate centros de cría en cautiverio como los zoológicos también ¿no? por más que nos parezca o no nos parezca la situación de determinados zoológicos la principal intención de estos lugares de confinamiento o de cuidado y conservación es justamente eso evitar las amenazas que pudieran tener además de la investigación el estudio de estas especies ¿no? tiene los estados que sí o sí adoptar medidas de conservación éxito ¿no? para los componentes de la diversidad biológica por ejemplo centros de rescate los decomisos del tráfico ilegal de fauna silvestre son llevados a centros de rescate estas especies tienen que tener un tiempo donde estén siendo observadas y puedan ser reintroducidas a sus ecosistemas entonces los estados tienen la obligación de tener estos centros de conservación éxito jardines botánicos son formas de conservación éxito de flora que es muy interesante porque nos ayuda a ver cómo especies de flora pueden vivir en otros ambientes distintos distintos a sus entornos naturales y puede servir con objetivos de investigación y también por supuesto educativos otros temas abordados en el convenio de diversidad biológica la utilización sostenible de los componentes de diversidad biológica esto ya hablábamos de la integración del examen de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones adopción de medidas biológicas para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos de la diversidad biológica proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales lo que hablábamos hace un rato de fomentar estas prácticas tradicionales y los conocimientos ancestrales también y el respeto hacia ellos artículo 12 investigación y capacitación establecerán las partes contratantes es decir los estados que ratifican el convenio programas de educación y capacitación científica sobre la diversidad biológica promoverán la utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para elaboración de métodos de conservación y utilización a nivel de agenda de investigación tenemos una diversidad pues tenemos una diversidad de 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 instituciones que investigan en el Perú el interrector para los temas de investigación de Perú es evidentemente con CITEC pero a nivel de la agenda ambiental de investigación no no es es el ministerio del ambiente no y ya tiene identificados institutos que realizan investigación además de las universidades no el sector privado es importantísimo para conocer la potencialidad de los recursos genéticos que tenemos y evitar la biopiratería no evitar que se lleven nuestros recursos genéticos también la educación y sensibilización pública esto lo conozco de primera mano porque como ya les he dicho trabajé durante dos años como director de educación y ciudadanía ambiental en el ministerio del ambiente y aquí hablamos de medidas que fomenten la comprensión de la importancia de la diversidad biológica ¿no? ¿Cómo logramos esto? existen dos formas claras en el estado peruano de acceder a educación ambiental la educación formal es decir la que se da en colegios institutos este centros educativos formales ¿no? universidades y también la educación comunitaria la educación comunitaria también es importantísima ¿no? esta educación que no es a través de las aulas sino sino que es más bien a través de nuestra comunidad a través de nuestras instituciones las municipalidades por ejemplo ¿no? tienen el programa municipal de educación cultura y ciudadanía ambiental el programa municipal educa que ya que ya lo que ya lo pues del 100% de las municipalidades provinciales del Perú y que lo que implica es que se tiene que comprometer presupuesto para acciones de educación ambiental comunitaria ¿no? desde el mensaje de separa tus residuos pero también mensajes sobre la diversidad biológica ahí en hace dos años si no me equivoco reportaron más o menos 200 gobiernos locales en el Perú que habían hecho acciones de educación ambiental sobre biodiversidad local ¿no? interesante cosas que podemos encontrar en parques de Magdalena hay un parque cercano al Ministerio del Ambiente que tiene pues unos parantes de madera con las especies que hay en ese parque ¿no? especies de aves especies de árboles conocer qué cosa tenemos a nuestro alrededor es parte de la educación ambiental sobre la diversidad biológica ¿no? también evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso para eso contamos con el sistema de evaluación de impacto ambiental por supuesto ¿no? y entre otras medidas claro claro está pero esta es una obligación de todos los estados vamos a seguir déjenme les pido un minutito por favor para hacer refill de agua porque estoy un poquito mal de la garganta y continuamos por lo que es que si no es lo que no Ahora sí, continuamos. Disculpen, sino que, de verdad, me siento un poquito mal de la garganta, pero ya saliendo de la faringitis. Pero bueno, continuamos con el Convenio de Diversidad Biológica. Me he detenido un poquito más aquí, por supuesto, porque la importancia que tiene para nuestro país, como el principal convenio internacional, ratificado por el Estado peruano y que entra, por supuesto, a nuestro ordenamiento jurídico, y que permite conocer cuáles son determinadas obligaciones y medidas que tiene que adoptar el Estado peruano en materia de diversidad biológica. Artículo 8J, prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales. Ahí viene uno de los puntos muy interesantes del convenio. Cada parte contratante, es decir, cada país, respetará, preservará y mantendrá conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicional para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Y promoverá la aplicación amplia con aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de su utilización se compartan equitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Las comunidades, nuestros pueblos originarios, tienen conocimientos relacionados a la biodiversidad. Saben que determinados productos de la biodiversidad son curativos, ¿no? Por ejemplo, estos productos curativos, pues, ¿cómo se ha llegado a saber que este componente de la diversidad biológica es curativo? Gracias a ellos. Eso es propiedad intelectual de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios. Y eso es reconocido en el convenio de diversidad biológica. Esto es algo, un cambio fundamental y trascendental, porque va a generar un protocolo luego que vamos a conversar, el protocolo de Nagoya al respecto. Y tiene que ser respetado, ¿no? Y hay consecuencias también para quienes no respetan estos conocimientos tradicionales. En el Perú, no solamente tenemos una ley de conocimientos tradicionales, sino también tenemos un reglamento de acceso a los recursos genéticos. Entonces, es el respeto no solo al acceso a los recursos genéticos en el sentido de cumplir con las obligaciones del Estado peruano, como firmar un contrato de acceso o solicitar una autorización, ¿no? Pero también, a nivel de los conocimientos de los pueblos tradicionales, si es que existe este conocimiento y se puede acreditar, solicitar una licencia para poder acceder a ellos y además compartir los beneficios, ¿no? Pongámonos en el caso de una comunidad que durante muchos años una especie, pongamos la quina, el árbol de la quina, utilizaba el árbol de la quina para curar determinadas cuestiones de regeneración celular. No estoy diciendo un ejemplo real, estoy diciendo un caso hipotético. Viene una empresa farmacéutica y conoce esta práctica y quiere comenzar a utilizar el árbol de la quina y también los conocimientos tradicionales de la comunidad. Tiene que firmar un contrato de acceso a los recursos genéticos con el Estado peruano, pero además debe llegar a un acuerdo con la comunidad indígena a través de una licencia para poder acceder a estos conocimientos tradicionales. Luego va a llevarse esto, va a investigarlo, ¿no? Y una vez que haya estos beneficios, los va, digamos, se comercializa o se industrializa la quina en algún componente farmacéutico y se realizan ventas. Pueden destinarse beneficios monetarios y no monetarios para las comunidades que tenían el conocimiento sobre cómo utilizar este árbol, pero también para quienes, para el Estado peruano, ¿no? En su conjunto, como, digamos, la parte que da acceso al recurso genético, ¿no? Entonces, es importante esta visión del convenio de diversidad biológica que no existía antes y que ahora, por supuesto, es uno de los game changers, por decirlo así, del convenio de diversidad biológica. Acceso a los recursos genéticos, lo que ya decíamos, ¿no? Cada parte procurará crear condiciones para facilitar el acceso a otras partes de los recursos genéticos, ¿no? Cuando se concede el acceso, se ven condiciones mutuamente acordadas, con un sometimiento o con un consentimiento fundamentado previo, ¿no? Entre otras cosas. Y está lo de compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo. Acceso a la tecnología es importante y gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios. Esto me detengo un ratito también, no me quiero detener tanto tiempo porque casi nos queda media hora y tenemos que todavía ver algunas cuestiones. Cada una de las partes contratantes estudiarán la necesidad y modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados y en particular el consentimiento fundamentado previo en la esfera de transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados. La biotecnología permite modificar a los organismos vivos, ¿no? Su secuencia genética y a determinadas características que tienen. Por eso, por ejemplo, tenemos los transgénicos o determinadas especies de plantas transgénicas que son más resistentes ante las plagas. Pero ahí hay una cuestión. Porque se habla de un consentimiento fundamentado previo cuando se transfiere de un país a otro los organismos vivos modificados. Porque tiene que haber, pues, todo un análisis de riesgo sobre cómo eso podría impactar en la biodiversidad del otro país. Y el otro país tiene que dar el consentimiento para ello, ¿no? Hasta aquí hablamos sobre el protocolo de Cartagena. Perdón, sobre el convenio de diversidad biológica. Y ese convenio cuenta con unos protocolos que vienen a ser como... Imaginemos que el convenio fuera como la Constitución. Y estas son las leyes que aterrizan determinados contenidos de la Constitución. Lo pongo así para hacer la semejanza con el ordenamiento nacional. Y protocolo de Cartagena trata sobre seguridad de la biotecnología. Justamente lo que decíamos, el convenio... El artículo 19 del convenio se aterriza en ese protocolo de Cartagena. Son 173 países los que han ratificado. Ya 20 años, ahí hay que hacer una actualización. 40 artículos y 3 anexos. ¿Cuáles son los principales lineamientos de Cartagena? El consentimiento fundamentado previo. El análisis de riesgo que pueden hacer los países antes de la transferencia, manipulación y utilización de estos organismos vivos modificados. No vamos a entrar al detalle del protocolo de Cartagena. Es complejo, es interesantísimo. Pero sí decirles que hay un protocolo suplementario al de Cartagena, que es el de Nagoya, Kuala Lumpur. Que ha sido ratificado por 42 países. Ya tiene unos 13 años aproximadamente. Y aquí se aplican medidas administrativas y también de responsabilidad y compensación cuando se incumple lo previsto en el protocolo de Cartagena. Imaginemos que no hay consentimiento fundamentado previo y Chile transfiere semillas transgénicas de tomate al Perú sin avisarle. El Perú siembra estas semillas transgénicas y comienzan a mutar sus tomates, ¿no? O los tomates que tenemos acá. Ya. Ahí hay un caso de responsabilidad que tiene que asumirse bajo el protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur. Protocolo de Nagoya. Desarrolla el artículo 8J que veíamos hace un ratito del Convenio de Diversidad Biológica. Son 105 países los que lo han ratificado. Esto ya tiene unos 9 años. Tenemos 36 artículos y un anexo sobre beneficios monetarios y no monetarios. Habla sobre cómo hacer efectivo el artículo 8J y el artículo 15 del protocolo de Nagoya. Acceso a los recursos genéticos, participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven, respeto de los conocimientos tradicionales y tiene una serie de disposiciones, inclusive crea un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente para aquellas organizaciones que cumplan con lo previsto en el protocolo de Nagoya. Y eso genera un distintivo para las empresas, los usuarios de los recursos de la diversidad biológica. Sobre esto quería ver si nos da el tiempo de repente rapidito para ver un ejemplo concreto de cómo en el Estado colombiano se ha utilizado el protocolo de Nagoya y cómo se aterriza un caso de acceso a los recursos genéticos en el marco del protocolo de Nagoya. Lo voy a poner. Esta historia navega por el medio atrato, toma forma entre los bosques y la selva, habita en las manos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta historia tiene una protagonista. Esta protagonista en su interior guarda un azul y es conocida como jagua. En medio del chocó biogeográfico colombiano, en un árbol llamado genifa americana, crece de manera silvestre la jagua, una fruta muy especial que en su interior tiene un compuesto que permite producir un colorante azul, natural, estable y seguro para la industria de alimentos. La existencia del azul de jagua abre la puerta para que los seres humanos podamos consumir alimentos sin colorantes sintéticos y para que las comunidades que habitan los bosques puedan seguir conservándolos, pero también generando ingresos constantes, seguros y crecientes por medio de la comercialización de este producto. Es tan grande la riqueza en biodiversidad de nuestros bosques que aún no se ha terminado de descubrir, pero científicos colombianos ya la han empezado a investigar de la mano de las comunidades locales que como dueños del territorio han llegado a acuerdos con los interesados en el aprovechamiento de la jagua. Y nuestra protagonista es tan importante que para acceder hasta los más recónductos secretos de su estructura molecular, se firmó un contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues son ellos quienes cuidan este tipo de riquezas nacionales y aseguran la distribución equitativa de sus beneficios para fortalecer al Estado, acumular conocimiento y proteger el patrimonio de todos los colombianos. Los miembros de las comunidades productoras asumieron el reto de ser ellos mismos los proveedores de la jagua y aprovechando esta iniciativa, experimentan con la transformación y comercialización de otros productos no maderables del bosque. Se han capacitado para potenciar su emprendimiento local, afianzándose como expertos en sortear logísticamente las particularidades de su entorno, pues las poblaciones productoras están muy alejadas entre sí y solo es posible acceder a ellas en botes que surcan los ríos de la región. Esta historia tiene un desenlace feliz, o más bien, tiene un futuro muy prometedor. El azul de jagua es una promesa para que comunidades históricamente vulneradas participen del desarrollo económico desde la biodiversidad. Cumple con las normativas nacionales, ayuda a proteger nuestros recursos naturales, busca el respeto a la riqueza genética del país, permite distribuir los beneficios de manera equitativa y es una alternativa que no afecta a nuestra salud. Por eso y mucho más, el azul de jagua es nuestro azul, y esta es nuestra historia. Bien, entonces vimos cómo en el ejemplo del azul de jagua se habla del contrato de acceso a los recursos genéticos para poder acceder a la investigación sobre la jagua como un colorante. Se habla también de incorporar los conocimientos de las comunidades y esa es la forma en que el protocolo en Agoya se aterriza. Luego vamos a hablar de una decisión comunitaria que tiene que ver al respecto también. A nivel de CITES también es el convenio internacional para las especies amenazadas, ¿no? Son 183 países los firmantes. Este es el convenio más antiguo que tenemos, ya tiene unos 49 años, y tiene 25 artículos y 3 apéndices. También quería ponerles un pequeño video que creo que puede ser mucho más esclarecedor de cómo se aterrizan los dos apéndices y el tema de las especies amenazadas, lo cual hace que tengamos regulación nacional tanto a nivel de una autoridad administrativa que concede títulos habilitantes para exportación, reexportación de especies amenazadas, pero también de no amenazadas que podrían tener algún cuidado específico, como son las del anexo 2. El comercio de ciertas especies silvestres cuando es legal y sustentable puede fomentar la conservación y beneficiar a las comunidades locales. Pero por otro lado, ¿sabías que la caza y el comercio ilegales de vida silvestre pueden amenazar la supervivencia de algunas plantas y animales? Tomemos el ejemplo de esta niña. Recibió de cumpleaños una increíble tarántula con anillos rojos en las patas. Es una braquipelma smithy, mejor conocida como la tarántula mexicana de rodillas rojas. Sus papás la adquirieron en una tienda local de mascotas por 250 dólares. La tienda, a su vez, la compró a un importador de ejemplares de vida silvestre que la adquirió de un exportador. El exportador compró las tarántulas a un precio muy bajo a una persona que, de manera ilegal, las recolecta directamente de su medio silvestre. Cada año, tarántulas braquipelmas exportan ilegalmente de Canadá, Estados Unidos y México hacia otros países. Los tres países contribuyen a la desaparición de las tarántulas en su hábitat natural. La buena noticia es que el comercio de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES, como las tarántulas braquipelma, puede y suele ser sustentable, además de ofrecer un importante medio de vida para muchos. Ello sucede cuando el comercio se realiza en el marco de operaciones responsables de reproducción en cautiverio. ¿Qué es el apéndice 2 de las CITES? La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, es un acuerdo multilateral para proteger plantas y animales amenazados y en peligro de extinción. Si bien las plantas y animales silvestres que incluye el apéndice 1 de las CITES no deben comercializarse, el apéndice 2 consiste en una lista de especies que no están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar prácticas incompatibles con su supervivencia. El comercio lícito, trazable y sustentable de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES puede contribuir a garantizar su supervivencia y crear oportunidades económicas para las comunidades. Para ello, la CCA fomenta el comercio sustentable de cuatro categorías de especies de América del Norte incluidas en el apéndice 2 de las CITES tiburones, tarántulas, tortugas y especies maderables. ¿Cómo puedes contribuir a que el comercio de estas especies sea más sustentable? Infórmate. Compra solo con vendedores que puedan comprobar el origen lícito de sus mascotas. Investiga en línea y aprende sobre el estado de conservación de tus especies favoritas. Para obtener más información, visita nuestro sitio web. Muy bien, entonces ya vimos un pequeño video de cómo aplica el convenio CITES con cada uno de sus apéndices, contando con la autoridad administrativa que da los títulos habilitantes, una autoridad científica. Bueno, la autoridad administrativa en el Perú obviamente es CERFOR, la autoridad científica es el MINAM que da los reportes justamente sobre las especies, sobre qué apéndices se deberían de considerar. Y tenemos la regulación comunitaria andina que es muy interesante porque tiene una decisión 391 sobre recursos genéticos que es previa inclusive al protocolo de Nagoya. Muy interesante, hablaba de que el Estado debía de ser el que diera el acceso a los recursos genéticos y establecer una serie de condiciones para el acceso a los recursos genéticos de los países y la decisión 523, la estrategia regional de biodiversidad para los países del tropico. Hemos hecho todo este recorrido para llegar a esta parte que ya es la parte final o semifinal de nuestra ponencia del día de hoy sobre la regulación nacional de la diversidad biológica. Evidentemente tenemos que partir de la pirámide de Kelsen, Constitución Política del Perú. El Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. El 67 establece la obligación de contar con una política nacional del ambiente como el principal instrumento que guía el accionar del Estado peruano en materia ambiental y de diversidad biológica por supuesto. Entonces esa es la forma la principal forma de desarrollar nos dice el Tribunal Constitucional el artículo 222 que reconoce el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y esto se recoge del expediente 3510 2003 AATC la acción de amparo del TC y es importante entender justamente la política nacional del ambiente como el principal instrumento de gestión ambiental del Estado peruano. Hay una cuestión imprescindible toda política nacional se basa en una serie de pasos el primer paso es determinar cuál es cuál es el problema público cuál es el principal problema público del Estado peruano o sorpresa tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy la disminución de bienes y servicios que proveen los ecosistemas y que afectan el desarrollo y sostenibilidad ambiental la disminución de bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas nuestra biodiversidad y que afectan el desarrollo y sostenibilidad ambiental por eso y que qué cosa hay relacionado a eso 391 especies de flora 203 de fauna se encuentran en situación de vulnerabilidad 18 millones hectáreas de ecosistemas se han perdido 2.2 hectáreas 2 millones de hectáreas 2.2 millones de hectáreas de bosque se han perdido entre el 2001 y 2018 y cómo se desea que sea el Perú a futuro en esta política nacional del ambiente del 2030 el Perú ha disminuido el índice de fragilidad de los ecosistemas y ha mantenido el estado adecuado de la diversidad biológica así como de los bienes y servicios que los ecosistemas proveen ¿cuáles son los objetivos? por eso el 1 y el 2 están relacionados directamente a temas de biodiversidad 1.0 mejorar la conservación de las especies y la diversidad genética y 3.0 reducir los niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas ¿cuáles son los resultados más importantes en dicha materia para el 2030 en materia de biodiversidad? se va a reducir en 29% el número de especies de flores y fauna amenazados y se va a reducir en 6% la tala de deforestación lo del 6% es un objetivo no tan ambicioso pero es un objetivo realista que se planteó justamente teniendo en cuenta que la tasa va creciendo año a año y lo que se tiene que hacer ahí es esfuerzos para combatir ¿no? hay otros objetivos que no vamos a entrar el día de hoy porque no están relacionados al tema ¿no? 68 la constitución política del Perú conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y esta es una obligación que como se traduce no solamente en contar pues a nivel de la política nacional del ambiente con objetivos indicadores lineamientos sobre diversidad biológica sino también con instituciones que crean un marco regulatorio sobre conservación y hacer cumplir a través de los diferentes instrumentos que tienen los operadores del derecho y las instituciones públicas hacer cumplir con estas obligaciones de conservación áreas naturales protegidas tenemos un sistema de áreas naturales protegidas tenemos una ley de áreas naturales protegidas y todo un complejo jurídico sobre esto todo un complejo jurídico de normas al respecto el día de hoy ya no nos va no vamos a podernos detener en áreas naturales protegidas pero es importantísimo hoy en día que tenemos retos sobre esta materia artículo 69 desarrollo de la amazonía el estado promueve el desarrollo sostenible de la amazonía con una legislación adecuada la amazonía como parte del 70% prácticamente del territorio nacional fuente de gran parte de los servicios ecosistémicos que tenemos en nuestro país de bienes también producidos por los ecosistemas entonces tenemos que ser tener una legislación adecuada para ello cómo se aterriza esto en el perú cuáles son las normas sobre biodiversidad la ley 26 839 la ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica vamos a detenernos muy brevemente los minutos que quedan sobre esto una ley de bioseguridad en el 99 la 27 104 la ley de áreas naturales protegidas la 26 834 la ley forestal del 2000 la 27 308 la estrategia nacional de diversidad biológica que ya culminó su vigencia la 27 811 la ley de protección y conocimientos tradicionales y el reglamento de acceso a los recursos genéticos de los 2009 que fue posteriormente actualizado ley 26 839 ley para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica los objetivos prácticamente son los mismos que los de el convenio de diversidad biológica conservación utilización sostenible promoción justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la diversidad biológica y habla del incentivo a la educación también de la investigación científica entre otros estas son las principales temáticas en las que se centra la ley para la aprovecha la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica planificación mecanismos de conservación conocimientos tradicionales y recursos genéticos inventario y seguimiento áreas naturales protegidas investigación y tecnología sobre planificación pues habla de la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial y recursos naturales planes de manejo de cuenca plan director de estrategia nacional de diversidad biológica perdón de estrategia nacional para las áreas naturales protegidas planes maestros entre otros ¿no? el principal instrumento que teníamos era la estrategia de diversidad biológica ahora contamos con un instrumento vigente como la política nacional del ambiente que cuenta con indicadores objetivos lineamientos en materia de diversidad biológica y es importante relacionar esto o ese instrumento con los instrumentos más concretos para el manejo forestal para el manejo de áreas naturales protegidas ¿no? Inventario y seguimiento pues se establecen distintos distintas obligaciones tenemos ahí a nivel nacional los informes sobre diversidad biológica que se han detenido hace algún tiempo que tenemos que retomarlo ahí hay que hacer un jalón de orejas al Minam ¿no? Evidentemente que tiene que ya sacar este informe actualizado ¿no? Y este inventario nacional del patrimonio natural de Perú que hicimos una búsqueda hace poco con unos alumnos y tampoco no encontramos mayor contenido al respecto ¿no? Mecanismos de conservación in situ en el Perú zonas o las áreas naturales protegidas zonas de agrobiodiversidad y otros mecanismos in situ que existen en materia de faunas se establece en la 26 839 que son los museos de ciencias naturales socriaderos pisigranjas zoológicos centros de cría de especies amenazadas centros de rescate de fauna bancos de genes colecciones científicas bioterios en materia de flora jardines botánicos bancos de germoplasma higienes herbarios arboretos museos de ciencias naturales viveros sobre esto también se habla en la ley general del ambiente mecanismos de conservación in situ y de la importancia del sistema de áreas naturales protegidas para la conservación in situ y también la conservación ex situ que está en el artículo 111 sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos importantes consideraciones sobre los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derechos sobre recursos genéticos es decir derechos otorgados sobre determinadas especies forestales o de flora no otorgan el acceso a los recursos genéticos el que puedas digamos investigar producir conocimiento y por supuesto industrializar luego las características o los potenciales beneficios de dichas especies en adelante ¿no? mediante norma legal expresa se establece el procedimiento para el acceso a los recursos genéticos y ya decimos que el estado peruano cuenta con un reglamento de acceso a los recursos genéticos que data el más reciente del dos mil veintiuno y la necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para promover su utilización con el consentimiento informado de dichas comunidades en materia de perdón en materia de investigación y tecnología educación y capacitación se establecen también diversas obligaciones y yo a lo que quería llegar es a este cierre los retos de la regulación de la diversidad biológica en el Perú y sobre eso me voy a centrar estos últimos minutos esta es una infografía que hicimos en la clínica de litigación ambiental científica que es la principal iniciativa que tiene la carrera de derecho de la universidad científica del sur un espacio que ya ha superado las aulas que tiene una institucionalidad yo sigo siendo director de la clínica junto con Belén Medina que es ex alumna de la clínica de litigación ambiental que es bióloga además que fue a estudiar su LLM en la mejor universidad de Estados Unidos y probablemente del mundo en materia de derecho ambiental que es PES University y estábamos muy preocupados y conversamos hace unos días sobre las amenazas legislativas que está sufriendo nuestra institucionalidad y que tienen relación directa con la biodiversidad ¿no? El Perú es uno de los países más megadiversos del mundo con enorme capital natural y con biodiversidad y cuenta con diversas amenazas ¿no? El tema de la ley de Piazi los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial felizmente ya quedaba archivado ahí nosotros como clínica presentamos un informe al congreso en esta materia justamente para para decir que el proyecto era inconstitucional en tanto quería cambiar competencias del gobierno nacional al gobierno local ¿qué tiene que ver los Piazi con la biodiversidad? Son los pueblos que tienen la manera de vivir más sostenible probablemente los que existen en el Perú son guardianes de nuestro patrimonio natural y evidentemente hay una relación directa con la biodiversidad ahí ¿no? Felizmente eso ya quedó archivado existen intentos de cambio o de modificación a la ley forestal ¿no? y se promueve todavía el cambio de uso de tierras forestales por actividades agrícolas lo cual disminuye los ecosistemas forestales hace que se promuevan los gases de efecto invernadero en la misma línea el combate a la minería legal hay cuatro proyectos presentados facilitando la minería ilegal la destrucción de nuestros ecosistemas ya sabemos la tragedia que vive madre de dios al respecto y esto sobre lo cual estamos investigando el presente ciclo y esperemos que no avance la ley el proyecto para facilitar la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas poniendo riesgos espacios de biodiversidad atentando contra las obligaciones que tenemos a nivel internacional en materia de diversidad biológica y por supuesto priorizando y dando valor más a determinada actividad que no sabemos ni siquiera si va a rendir frutos económicos que se buscaría la exploración no sabemos a ciencia cierta si en áreas naturales protegidas hay este potencial hidrocarburífero pero se pone en riesgo nuestros espacios de biodiversidad entonces ese es el colofón de decir que hay que estar muy atentos ubicando formas de colaborar ubicando el proyecto de ley en el congreso solicitando el archivo hay formas fáciles de poner comentarios pero también seguramente a través de NIDA a través de otros grupos relacionados al derecho ambiental pues estar muy al tanto hacer actividades foros al respecto ¿no? compartiendo etiquetando los congresistas que están promoviendo estas cuestiones ¿no? y sobre todo organizándonos para para conversar de manera académica pero también en los foros políticos en los que exista sobre estos proyectos que están poniendo en peligro a nuestra biodiversidad ¿no? entonces con esto los quería dejar el día de hoy con esta alerta sobre la regulación o las amenazas a nuestra regulación en materia de biodiversidad y decirles que estemos muy atentos que desde la clínica de litigación ambiental desde la carrera de derecho que tiene de la universidad científica del sur que tiene un enfoque eminentemente ambiental pero por supuesto también consolidece muchas otras ramas acá vamos a ver una clínica de interés público con un capítulo constitucional y penal pero que tenemos mucho interés en temas de sostenibilidad y estamos muy al tanto de eso así que agradecidísimo por la invitación el día de hoy me hubiera encantado poder tener más espacios de interacción ya espero que los haya las próximas oportunidades y bueno no sé si va a haber estadio de preguntas o si no igual agradecerles por su atención muchas gracias estimado Andrés por la ponencia ha sido muy enriquecimiento para todos los participantes y agradecerles su participación hay una pregunta que es ¿qué desafíos existen en la implementación de políticas y programas para la protección de la biodiversidad en el Perú? muy bien muchas gracias Fabiola por la pregunta los principales desafíos de las políticas digamos para la implementación de políticas de biodiversidad en el Perú pasan justamente por esta tensión que existe entre las políticas ambientales y las otras políticas sectoriales ¿no? lo que hablábamos hace un rato de esta obligación que existe en el artículo 6 del convenio de diversidad biológica de que se tiene que integrar la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en el resto de planes programas políticas sectoriales intersectoriales eso me parece clave ¿no? eso me parece clave el que haya una presencia fuerte del Ministerio del Ambiente en esas otras políticas que finalmente termina afectando la política ambiental y los lineamientos sobre biodiversidad que tenemos eso es uno lo otro también es una cuestión de institucionalidad y aterrizaje de algunos temas vamos a ver no hemos visto institucionalidad sobre biodiversidad el día de hoy pero tenemos un ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental como el Ministerio del Ambiente y tenemos diversas instituciones que tienen que ver con temas de biodiversidad o con temas relacionados a ella ¿no? por ejemplo el ANA que tiene que ver con los recursos hídricos que forman parte de los complejos biológicos de los cuales son parte la biodiversidad ¿no? y necesitan una buena calidad hídrica ¿no? y las decisiones que pueda tomar el ANA pueden impactar en la biodiversidad por ejemplo pero también esta multiplicidad de instituciones que pueden haber temas de descentralización por ejemplo el CERFOR y los gobiernos regionales sabemos que ya se han descentralizado las competencias en materia forestal y de fauna silvestre de el ente nacional que es CERFOR a entes regionales como los gobiernos regionales ¿no? valga la redundancia y ahí es un reto hacerle seguimiento saber cómo están qué tan bien están capacitados y qué tan bien están implementando y conozco de diversas instituciones que están trabajando de la mano de gobiernos regionales ¿no? este a través de USAID de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental de ACA ¿no? que vienen trabajando de la mano de ellos para fortalecer competencias y capacidades para supervisar y fiscalizar lo que tenemos entonces hay una serie de retos lo importante es la coordinación estrecha el seguir fortaleciendo capacidades y creo a nivel de de política y de legislación estar muy atentos sobre todo con estos cambios o amenazas a nivel legislativo ¿no? siempre hay congresistas encumbrados que creen que quieren o creen que flexibilizando la la normatividad en materia de biodiversidad en materia ambiental van a promover este pues el desarrollo económico del país y no hay desarrollo económico sin desarrollo sostenible no hay desarrollo económico sin ver la dimensión ambiental y mantenerla en el sitio al que merece ¿no? eso como como mensaje final respecto a la pregunta muchas gracias el tema Andrés no habiendo más preguntas agradecemos su participación nuevamente esperamos contar con su presencia en otra ponencia muchas gracias buenas noches gracias y buenas noches cuídense a nombre de todo el equipo de Mida